Buenos días y bienvenidos a Transa y la República. Hoy nos encontramos con Paula Cortés Calle, que es presidenta de ANATO. Paula Cortés es abogada de la Universidad de Externado con un diplomado en alta gerencia, inició su trayectoria en el sector turístico en 1992, cuando se desempeñó como gerente general de la Casa del Turismo. Comenzó su carrera en ANATO como miembro de la Junta Directiva del capítulo central en 2001, en donde permaneció hasta 2004, y después pasó a ser la secretaria de la Junta Nacional de ANATO entre 2004 y 2005. En 2006 presidió la Junta Directiva y desde febrero de 2010 ejerce como presidenta titulada. Entre las entidades que representa se encuentra la presidencia del Foro de Agentes de Viajes y Tour Operadores de América Latina, que se llama Fola Tour, desde septiembre de 2012. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta que queremos hacerle es como la coyuntura que hay. ¿Cómo puede influir que haya ganado el nuevo plebiscito en el turismo en Colombia? Bueno, pues primero que todo lo más importante es que estamos optimistas de esta nueva etapa para el proceso de paz. Para el sector turismo, pues sin duda alguna es el sector que más crece en la economía y pues obviamente con los acuerdos de paz pues va a crecer muchísimo más. Entonces nosotros estamos expectantes a las reuniones que van a tener los días de hoy, el día de hoy, el presidente de la república con el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana. Y pues obviamente apoyando claramente esta nueva etapa y este proceso de paz para que no vaya a tener ninguna afectación a futuro hipotético para el turismo. ¿Qué regiones en conflicto tienen un gran potencial turístico? Bueno, hay muchísimas regiones en nuestro país que después de cesar esta guerra, pues van a poder mostrarse al mundo y mostrarse a nivel nacional de todos los destinos turísticos que tienen. Pues hay muchos destinos que hoy en día no tienen la fuerza y que no podemos llegar porque la violencia nos ha impedido llegar ya sea por vía aérea o por vía terrestre. Entonces ahí es donde nosotros decimos que el turismo va a crecer muchísimo más cuando podamos acceder a estas zonas del país que no tienen hoy la posibilidad de hacerlo. ¿Pero cuáles serían en concreto? Pues digamos que tenemos, están las zonas del Meta, están las zonas de Amazonas, hay un grupo de zonas que no quisiera como estigmatizar por el tema de turismo, que han venido trabajando de la mano del gobierno y de los gremios para sacar unos buenos paquetes turísticos y que una vez tengamos este proceso adelantado, pues obviamente vamos a poderlo potencializar muchísimo más. Anato hizo un censo recientemente entre las agencias de viajes que están afiliadas al gremio. Andrés Quintero tiene una pregunta sobre el tema, él es periodista de empresas. Buenos días, señora Cortés. Queremos saber cuántas agencias de viajes están afiliadas a Anato y cuántas hay en Colombia y si es posible saber cuánto facturaron en 2015. Bueno, pues realmente cada vez más crece el sector de las agencias de viajes. Es un sector que es muy dinámico. Hoy en día podemos decir que contamos con 6.070 agencias de viajes en Colombia, según los datos últimos de confecámaras. Y pues de ese censo logramos censar más de 3.500 agencias de viajes, más del 65% de las agencias de viajes hoy en día en Colombia están censadas y pues ese crecimiento nos ha mostrado que en los últimos años hemos tenido un crecimiento superior al 15% en creación de agencias de viajes en Colombia, de las cuales el 60% son agencias de viajes y turismo y de esas agencias de viajes más de 700 agencias de viajes están afiliadas al sector que representan más o menos el 85% de las ventas del país. ¿En cuánto a facturación tiene la cifra de ingresos en 2015? Sí, nosotros tenemos la cifra de los tiquetes aéreos como tal y la cifra tanto de las ventas nacionales e internacionales de los tiquetes son de 1.336 millones de dólares y si eso lo extrapolamos a lo que hay hoy en día en las agencias de viajes del país entre paquetes y demás servicios que las agencias de viajes prestan más o menos estamos hablando de alrededor de unos 3.000 millones de dólares. La siguiente pregunta también, quisiera saber cuáles son las agencias más grandes del país. Mire, las agencias más grandes del país hoy en día son Aviatour, el grupo Aviatour es la agencia número uno, está la agencia también Price Travel, está Despegar como tercera agencia de viajes de Colombia, siguen las agencias de viajes corporativas que son muy fuertes como Carson Bagoli y BCD Travel, Expreso Viajes y Turismo y Atrápalos son las primeras siete agencias de viajes en Colombia. Carlos Rodríguez, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Buenos días, de las ventas de las agencias afiliadas a Anato, ¿cuántos representan los tiquetes aéreos y cuánto las reservaciones de hoteles? Pues digamos que en Anato están todas las agencias de viajes que tienen código IATA, o sea que venden tiquetes, o sea que podemos decir que en Anato representa más o menos el noventa por ciento de las ventas que se hacen en tiquetes aéreos y si vamos a hablar del total país, cuál es el porcentaje de lo que se vende en un tiquete y un paquete, el cincuenta y siete por ciento está representado en tiquetes aéreos y el otro restante está representado en paquetes turísticos que incluye hotel y servicios de cruceros, tarjetas de asistencias y demás servicios que prestan las agencias de viajes. ¿Qué porcentaje de las ventas se hacen por internet y cuántas por el canal tradicional? Pues mira, esto es una pregunta y un trabajo que hemos venido haciendo no solamente con las aerolíneas sino también con los hoteles y con todos los que nosotros como agente de viajes les vendemos. Hoy en día las aerolíneas se manifiestan que el 60 por ciento de las ventas que tienen las aerolíneas lo hacen a través del canal tradicional o de la agencia de viajes y podemos hablar de un cuarenta por ciento que está dividido entre un veinticinco treinta por ciento de su venta directa a través de los portales web de las aerolíneas y el otro restante en los puntos directos de las de las aerolíneas donde venden efectivamente sus propios productos. Hablando de este tema de internet, ¿cómo han visto ustedes la llegada de actores como Booking, Airbnb o TripAdvisor? Pues mira, también lo más importante de nuestro sector y el tema que hemos hablado es que no podemos hacer cerrar los ojos hasta al crecimiento y al movimiento internacional que se viene dando, no solamente en el sector turismo, sino en todo lo que tiene que ver en los sectores de la economía. Nosotros trabajamos, las agencias de viajes trabajamos con Airbnb, trabajamos con TripAdvisor, trabajamos con estas grandes plataformas, simplemente nosotros lo que le hemos manifestado al gobierno y precisamente el próximo viernes tenemos una reunión citada por la viceministra de turismo con todos los actores de la cadena, es saber cómo manejan los impuestos estas empresas que no están en Colombia y obviamente queremos revisar el tema para que no haya una ventaja competitiva de las empresas que están en Colombia, basadas en Colombia, que están pagando impuestos en Colombia y los grandes portales que están fuera de nuestro país. Pero nosotros, digamos, trabajamos con ellos, sabemos que cada vez crecen más, que están entrando incluso a la Organización Mundial del Turismo a la cual ANATO también pertenece y es un trabajo que tenemos que hacer todos de regulación, más que prohibir, es más bien revisar la reglamentación de cada uno de los países. ¿Pero usted cree que estos portales se han convertido como en el Uber de las agencias de viajes? Digamos que esos portales sí son el Uber de las agencias de viajes, pero en el sentido también positivo donde las agencias de viajes también se basan en estas plataformas para vender y prestar servicios turísticos. El tema aquí más bien es que en el caso de Airbnb, pues ofrezca servicios que en Colombia sean legales, porque hoy en día en Colombia para poder ofrecer un hotel, pues obviamente tiene que contar con todos los requisitos y registros que existen en nuestro país. Entonces ahí es donde nosotros entramos en la revisión y en la verificación cuando estas plataformas ofrecen alojamiento en casas o en viviendas donde no tienen esa condición. Entonces por eso decimos que trabajamos con ellos en el tema legal, pero tenemos que revisarlo con el gobierno ese tema específico de cómo operan en cada uno de los países. Ahora que digamos todo el mundo puede comprar los tiquetes por internet o hacer incluso sus reservaciones de hoteles por internet, muchos creen que las agencias de viajes están un poco pasadas de moda. ¿Usted qué podría responder a eso? Pues mira, creo que ahorita en el comienzo cuando les hablaba del crecimiento de las agencias de viajes que llevamos en 6.000, pues eso quiere decir que no estamos pasadas de moda porque cada vez más la gente quiere abrir una agencia de viajes y de hecho es una agencia de viajes que tiene registro nacional de turismo y que tiene todos los papeles en línea y en regla para trabajar en nuestro país. Hoy en día también hay dos digamos canales de compra de etiquetes. Muchas personas quieren entrar a la web, que entran y quiero aclarar aquí que entran los portales de las agencias de viajes porque muchas veces digamos confunden que cuando un pasajero va a entrar a un portal piensa que no está entrando un portal de una agencia de viajes. Cuando tú entras a un portal de despegar, de price, de atrápalo, de aviatour.com, pues estás entrando a una agencia de viajes que no es presencial pero que es una vieja, una agencia de viajes online. Entonces hay dos maneras de hacerlo, lo haces directamente, tú entras, verificas, hay unas rutas, hay unos destinos que de pronto el usuario hace mucho y los conoce, entonces no tiene ningún inconveniente y hay otros destinos que tienen alguna dificultad o cuando son viajes familiares que necesitan el respaldo y el apoyo o la asesoría de una agencia de viajes y ahí es donde entra al juego la agencia de viajes presencial, cuando tú puedes ir a tu agencia de viajes o puedes llamar a esa agencia de viajes de confianza para que te asesore en tu viaje. O sea que, digamos, la razón de que las agencias de viajes sobrevivan es el servicio que dan o cuál sería como... Sí, claramente la supervivencia y el trabajo que hemos hecho durante los últimos 10 años y que ha apoyado el sector en capacitación a los funcionarios de las agencias de viajes es primero el servicio al cliente. Hoy en día nuestro principal desarrollo motor para trabajar, pues es claramente el cliente, es el servicio que le podemos dar día a día los agentes de viajes en la planeación de sus vacaciones o de su trabajo y obviamente la especialización. Nosotros venimos hace unos 10, 15 años hablando como nicho específico de la especialización de cada uno de los productos. Mario Chávez, editor de finanzas, tiene la siguiente pregunta. Yo quisiera que por favor nos explicara la figura de los travel managers y si usted considera que esto es un riesgo o una oportunidad para las agencias de viaje. Pues a ver, no es ningún riesgo porque son personas que están capacitadas dentro de las empresas para poder trabajar y asesorar a su cliente específicamente. Es un, digamos que es un nicho también de la actividad de la gente de viajes que viene creciendo cada vez más y obviamente pues ellos están capacitados como asesores en viajes. Obviamente lo más importante es que tengan esa capacitación para que puedan ofrecerle a esa empresa porque esos travel managers trabajan directamente con las empresas que puedan tener la mejor opción tanto del hotel como de la aerolínea y del viaje que el funcionario pues necesite. Obviamente aquí lo que toca trabajar muy bien es mirar el perfil de la persona que va a viajar para poder hacerle un paquete y ofrecerle las mejores condiciones. Pero esta persona es un freelance, es un independiente, digamos, ¿cómo funciona? ¿Cuánto reciben de ingreso frente a las ventas que hace? Digamos, ¿cómo son esos detalles? Pues mira, en Colombia tú puedes ser agente de viajes, persona natural o jurídica. Entonces, pues si eres una persona natural, pues tienes una empresa constituida que puedes dar de vista al público o puede estar por internet. Y si eres una persona natural, pues también puedes hacer todos los registros de cámara de comercio, sacar tu root y poder ejercer la actividad común y corriente. En el mundo existe la figura del freelance, que es una persona que trabaja directamente de una agencia de viajes. Y esta persona, este freelance, pues tiene un puesto de trabajo dentro de una agencia de viajes. Y allí, pues, tiene su grupo y su nicho específico de clientes. Ellos ganan por comisión. Digamos que tiene una variación en la manera de la remuneración, en algunos casos tienen un mínimo o un fijo y ganan por comisión. En algunos otros casos, pues ganan simplemente por comisión. Digamos que ya eso es un trabajo interno entre la agencia de viajes y el freelance y la contratación que tenga cada uno de ellos. María Carolina Ramírez, editora de Economía, tiene la siguiente pregunta. Usted acaba de nombrarnos el tema de la especialización y como un valor agregado en las agencias de viajes. ¿Específicamente en qué se están especializando y cómo el consumidor puede ver, pues, las ofertas diferenciadas? Pues mira, básicamente las agencias de viajes desde hace mucho tiempo están especializadas en un nicho de mercado, puede ser un nicho de mercado vacacional. Hay otras agencias de viajes que se dedican a la venta corporativa, o sea, que solamente están dedicadas a la venta de los productos de las empresas. Viajes de incentivos, que también es otro de los productos importantes de las agencias de viajes y sobre todo también especializadas en destinos turísticos. No todos los dos tipos de destinos turísticos se venden igual y obviamente, pues, las agencias de viajes tienen que tener una importancia en la decisión de cada uno de los nichos de trabajo. No significa que una agencia de viajes no pueda tener varios nichos de trabajo o de especialización, pero sí tiene que haber un departamento muy específico en la agencia de viajes de cada uno de estos nichos de trabajo, porque es muy difícil hoy en día llegar a una agencia de viajes donde te diga, yo vendo de todo, yo conozco todo. Sí, tiene que tener una especialidad y una especialización. Y eso es lo que ha hecho que las agencias de viajes en el mundo crezcan y en Colombia pues crezca muchísimo más, porque hay agencias de viajes, por ejemplo, que se dedican al nicho de la tercera edad. Entonces, digamos que trabajan directamente con este grupo de personas que tienen una necesidad específica para viajes. Hay otros que se especializan en destino como Europa, otros como Asia, otros como África, otro que tiene un destino o un nicho muy específico en cruceros. Hay agencias de viajes que más del 50% de sus ventas lo tienen destinado a los cruceros. Y pues obviamente todos estos nichos han hecho que las agencias de viajes cada vez más se especialicen y se diversifiquen en su portafolio de productos, pero que cada uno de ellos tenga un departamento específico para darle una mejor asesoría al viajero. ¿Usted cree que para allá vamos, que todas las agencias sean especializadas para que sigan sobreviviendo, digamos, frente a otra competencia de internet principalmente? ¿O cómo ve usted? Sí, nosotros hemos venido trabajando, eso no es nuevo para nosotros, venimos trabajando ya hace mucho tiempo en eso y también obviamente venimos trabajando en que la manera de comercializar la agencia de viajes tiene que ser también a través de internet. Yo ponía el ejemplo hace mucho tiempo cuando nosotros queríamos sacar una promoción, nosotros lo que hacíamos era el volanteo, nosotros mandábamos a imprimir volantes e íbamos a los centros comerciales y entregábamos volantes. Hoy en día pues el volanteo ya no existe, hoy el volanteo son las redes sociales y obviamente es la internet, entonces las agencias de viajes han transformado su negocio, no necesariamente a que si es una agencia de viajes presencial pase todo su trabajo a una agencia online, sino que pues obviamente el internet es una herramienta del trabajo, es una herramienta de trabajo y es una manera de llegarle al pasajero, es una manera de llegarle al cliente directamente. Mira, nosotros tenemos agencias de viajes en Anato muy exitosas, agencias medianas y pequeñas, porque valga también la aclaración que el casi el 89% de las agencias de viajes de Colombia del país son MIPIMES, o sea, son agencias de viajes muy pequeñas, agencias de viajes familiares, digamos que la ideología y el transcurrir de una agencia de viajes ha sido generación entre generación y ha sido familiar. Estas MIPIMES trabajan impresionantemente a través del WhatsApp, o sea, tienen unas plataformas montadas de unos videos que estuvimos mirando la semana pasada con un grupo de agencias de viajes, tienen videos, tienen información del destino que están promocionando y tienen una red montada en el WhatsApp con todos sus clientes, o sea, tienen varios celulares en su agencia de viajes y mandan grupos diarios a sus contactos de las promociones que tienen las agencias de viajes. Y yo les decía, ¿y eso te funciona? Y me dice, mire, yo ya no vendo por otro canal, o sea, yo ya no vendo al público, yo ya no vendo, yo ya me dedico a través del WhatsApp a hacer la venta y son supremamente exitosas. Entonces creo que esa es una oportunidad para miles de agencias de viajes de haber cambiado su chip, porque es que este mundo está globalizado y los cambios no solamente son del sector turismo, sino que son de todos los sectores. Entonces ha sido el trabajo importante desde el gremio, desde Anato, como gremio capacitador, que es uno de los temas más importantes de nosotros, del día a día, de cómo cambiamos ese chip y cómo nos adaptamos a la actualidad de hoy. Voy a hacer una pregunta que nos envían en Twitter. Gigi Mendoza, arroba Gigi Mendoza N, nos pregunta, ¿en qué zona del país está concentrada la mayor cantidad de agencias y en qué lugar se abren más? La mayor cantidad de agencias de viajes, por supuesto, está en Bogotá. Digamos que las agencias de viajes, más del 45% está concentrada en esta zona del país, primero pues por ser la capital, por tener el más número de habitantes y es también la zona donde más agencias de viajes abren. La próxima pregunta la tiene Juliana Ramírez, ella es editora de Asuntos Legales. Cuando se hace una reserva a través de una agencia, pero la aerolínea no cumple con lo ofrecido, ¿cómo puede el consumidor recuperar ese dinero? Mira, principalmente lo que hay que dejar claridad es que cuando el pasajero va a una agencia de viajes a comprar un paquete turístico o un boleto o algo que tenga que ver con el sector turístico, claramente la agencia de viajes le responde a su pasajero, le responde a su cliente. Independientemente del proceso que nosotros internamente hemos trabajado tanto con la superintendencia de industria y comercio como con la aeronáutica civil, en cómo nosotros como agentes de viajes, por ser nosotros intermediarios, por estar en la mitad de la cadena de la prestación, nos vamos o repetimos, como se dice jurídicamente, contra el hotel o contra la aerolínea para recuperar ese dinero. Porque es claro que cuando un pasajero compra en una agencia de viajes y compra con tarjeta de crédito, el dinero va directamente a la aerolínea. El dinero no entra a la agencia de viajes, sino que va directamente a la aerolínea, en el caso del hotel y en el caso de las aerolíneas. Entonces, pues la agencia de viajes como primera instancia, pues es la llamada, por supuesto, a responderle a su cliente y es lo que las agencias de viajes hoy en día y no solamente hoy, sino siempre han salido a hacer. Y otra cosa es nuestro tema interno que hemos venido trabajando con la superintendencia de cómo nosotros nos blindamos también como intermediarios para repetir contra la aerolínea o cuanto el hotel, cuando la falla de ese producto o de esa prestación del servicio no corresponda a la agencia de viajes como tal en la prestación o en la información, sino en el producto como tal, que el vuelo no salió o que el hotel que se pidió no era el solicitado, que cuando llegó al hotel no había la habitación y el hotel te manda a otro hotel, cierto tipo de temas que se salen, digamos que del manejo de la prestación del servicio como tal de una agencia de viajes. ¿La compra por internet de etiquetes en sitios de otro país pagan impuestos en Colombia? Sí, nosotros cuando uno compra en Colombia, compra un tiquete de alguna de las aerolíneas y lo compra en un portal internacional, pues tiene todos los documentos, digamos los requisitos y los impuestos de ley. Lo que nosotros estamos entrando a revisar es obviamente el tema competitivo porque estas empresas que están fuera de Colombia pues no pagan industria y comercio en Colombia, no pagan una cantidad de impuestos que sí tenemos los colombianos y que tenemos las agencias de viajes online en Colombia y ese es el tema que vamos a entrar a revisar el viernes con el Ministerio de Comercio e incluso con la DIAN para que nos resuelva un poquito el tema tributario de cómo una agencia de viajes online que está en Colombia versus una agencia que está fuera de nuestro país, que es lo que tiene que haber. Porque, por ejemplo, hablándote de retracto y desistimiento, si un pasajero compra en una OTA, en una OTA, que es una agencia de viajes online colombiana, pues obviamente las agencias de viajes en Colombia estamos obligadas a hacer el retracto y el desistimiento. Y digamos que eso en caso de las agencias de viajes es algo también positivo porque eso nos da la posibilidad también de darle al pasajero esa tranquilidad de que si compra en una agencia de viajes colombiana, pues obviamente va a tener todos los requerimientos de ley. Pero si un pasajero hoy en día compra en un portal que no está en Colombia, no existe el retracto, no existe el desistimiento. O sea, ninguna de estas y la reversión de pago que también va a entrar ahora el 11 de octubre, ninguno de estos tres temas van a, mejor dicho, la ley 1480 del Estatuto del Consumidor no les aplica porque obviamente no están en Colombia y pues las leyes van, se circunscriben únicamente a nuestro país. Esos son los temas que vamos a tocar en esa en ese panel que tenemos, en esa reunión que tenemos el viernes en el Ministerio de Comercio del Estatuto y Turismo. O sea que ustedes están viendo una asimetría en lo que es en la operación de ustedes como agencias colombianas y los portales de internet de afuera. Sí, y no solamente nosotros. Creo que también los operadores de cable, lo que tiene que ver con Netflix, también tienen el mismo problema. Digamos que tienen el mismo problema Amazon. Todos este tipo de cosas que uno compra en otro país y que obviamente pues no tienen los impuestos específicos de cada país porque pues uno, digamos, lo entiende, pero sí son temas que tenemos que revisar y mirar, sobre todo para que haya una tranquilidad y una buena comunicación y conocimiento de las leyes que aplican a Colombia y las leyes que aplican a los portales internacionales, no solamente de viajes, sino de cualquier tipo de servicios. Vanessa Pérez, editora de negocio, tiene la siguiente pregunta. Ante la modernización del servicio de transporte terrestre y la venta online que está empezando a surgir, ¿qué propuesta o qué énfasis hacen las agencias de turismo en este sentido? Mira, nosotros, a raíz también de la promoción que hemos hecho del turismo nacional y que cada vez más crece, hoy podemos decir que casi el 70% de las ventas y el movimiento en Colombia se hace en nuestro país. Ese movimiento y ese crecimiento pues obviamente se da por toda la imagen y por todo lo que ha cambiado en nuestro país en los últimos años. Entonces, pues el trabajo como nosotros de agencias de viajes es impulsar cada uno de los destinos de nuestro país y la pregunta exacta era cómo se aprovechan con el transporte terrestre. El transporte terrestre en nuestro país es muy importante. Más o menos el 12% de la población viaja en avión y el 40% viaja en transporte terrestre, ya sea 40% en transporte terrestre en su carro propio o en un transporte intermunicipal. Entonces, es por eso que Anato ha venido trabajando con Pimbus en una alianza estratégica y tenemos en todos los portales de las agencias de viajes la posibilidad también de que el pasajero pueda entrar y pueda viajar en Colombia y hacer lo mismo que hace como cuando compras una aerolínea. Poder mirar cuál es el bus, cuál es el destino, el precio. Puedes comprar online con la plataforma de las agencias de viajes y también puedes mirar y comparar el precio del bus con el precio del aéreo pues para ver qué te sale más favorable y cuáles también son tanto las rutas y puedes reservar. Lo más importante es que tú también vas a tener el mapa. Hoy en día con Pimbus tienes el mapa del bus como tienes el mapa del avión y tú entras y haces la reserva también en la silla que quieres y eso pues obviamente nos ha ayudado a dinamizar muchísimo más los viajes en Colombia que no necesariamente se hacen en avión porque pues sabemos que hay destinos o hay sitios donde no hay tanto tráfico aéreo y pues obviamente las empresas de transporte terrestre nos ayudan muchísimo a dinamizar el turismo en Colombia. ¿Hace cuánto tienen esta alianza con Pimbus? Hace un año y hemos tenido más de 150 millones de pesos en ventas en el último año a través de las agencias de viajes con la alianza de Pimbus. Lo bueno de Pimbus es que Pimbus ya también es como un GDS. Nosotros les contábamos que los GDS como Amadeus, Abre y Travelport son los sistemas de distribución que tienen las agencias de viajes para la emisión de los boletos. Entonces Pimbus también hace esa misma plataforma. Ellos tienen todas las empresas intermunicipales en esa misma plataforma. Entonces tú puedes escoger cualquiera de la empresa que tengas ya conocimiento y también haces tu reserva y haces la compra directa a través de las agencias de viajes y su portal. Juan Pablo Vega, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta. Buenos días, doctora Cortés. Me gustaría, digamos, empatar un poco todo esto que nos cuenta usted con el efecto que ha tenido la tasa de cambio para las agencias de viajes. Digamos, ¿cómo han manejado la revaluación que ha tenido el dólar en el último año? Pues a ver, hoy en día tenemos una revaluación de un 16% y digamos que creemos que hemos podido superar ese trago amargo que tuvimos hace un año largo donde estábamos hablando de una devaluación de alrededor de casi 50% que fue un impacto muy grande. O sea, pasar de tener un dólar de 1.800, 2.000 a pasar ya a tener hasta 3.500 que llegamos a tener en los últimos meses, pues fue bien importante para el sector. Aquí son dos temas y es lo que hemos hablado siempre con el gobierno. Anato y el turismo en Colombia es de dos vías, es de doble vía. Obviamente, cuando el dólar está alto, pues es importante para un sector y cuando el dólar está bajo, es importante para otro. Cuando el dólar está alto, pues obviamente las agencias de viajes que vendemos hacia afuera y los colombianos que salimos, pues cada vez se nos encarece muchísimo más salir al exterior porque el dólar ha subido. Y las agencias de viajes que son receptivas, que venden los turistas extranjeros que llegan a nuestro país, que hemos visto también que hay un crecimiento importante, que vamos en un 10.7% de visitantes extranjeros a nuestro país, pues obviamente se sienten beneficiados porque entre más alto está el dólar, pues más pesos van a recibir cuando llegan a Colombia y los paquetes turísticos les es favorable. Entonces, obviamente cuando el dólar estuvo muy alto, pues el gobierno nacional decía yo no veo ningún problema porque cada vez más vienen extranjeros a nuestro país y pues obviamente hay un dinamismo del sector. Pero por otro lado, que es un porcentaje casi de un 30% de los mayoristas, que son las agencias de viajes que se dedican solo a vender hacia afuera, pues estaban muy golpeados porque obviamente los colombianos, pues ninguno de nosotros viajaba tanto, pues porque el dólar estaba muy alto. Y hoy en día tenemos que, sigue golpeando, hoy en día el efecto de los colombianos saliendo al exterior es negativo, hoy hay un 8% menos de colombianos saliendo al exterior y lo hemos compensado con la eliminación de la visa Schengen. Hace los últimos, digamos, los últimos 8 meses lo que ha ocurrido de este año era imposible pensar que España fuera el tercer país de destino de los colombianos y hoy en día es el tercer país de destino y obviamente la entrada a España y entrada a cualquiera de los países de la comunidad Schengen pues dinamizó muchísimo más con un crecimiento superior al 60% del colombiano saliendo a España y pues obviamente eso nos ayudó un poquito a sopesar la balanza. El gobierno nacional ha entendido nuestra dificultad y nuestra solicitud y también nos ha ayudado en las ruedas de negocios que tenemos al exterior poder dinamizar un poquito, no solamente los que incentivar a los extranjeros a que vengan a nuestro país, sino también a esos que llegan y que están en nuestro país poder salir a otros países e incentivar los mismos países de la zona que también estamos golpeados con la revaluación del dólar pues obviamente estamos todos como en el mismo tema económico entonces impulsar para que más viajeros salgan y se muevan. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el número uno. Estados Unidos sigue siendo el destino número uno por excelencia tanto de emisivo, o sea de colombianos saliendo como de receptivo de extranjeros o de estadounidenses llegando a nuestro país. María Camila Suárez, editora de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo va a ser para combatir a las agencias piratas y a sus intermediarios? Y no sé si tienen ustedes un estimado de cuántas de estas agencias hay. Pues mira, el estimado de piratas no lo tenemos. Sí sabemos que hay muchos prestadores de servicios turísticos sobre todo en estas zonas turísticas que prestan servicios sin tener un registro nacional de turismo que es la primera parte para poder prestar un servicio turístico. Nosotros hemos hecho un llamado importante al gobierno y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y hoy en día con la ministra María Claudia hemos hecho varias brigadas en las zonas del país que más están golpeadas y lo que nosotros les hemos dicho es nosotros como gremio los acompañamos, los acompañamos a ustedes también a ir a estos prestadores que están incluso en las playas o están caminando por fuera ofreciendo servicios, ofreciendo lanchas que obviamente pues pueden ser, pueden ser, no, son gravísimos para un turista porque estas personas no tienen una garantía ni un respaldo para hacerlo. Nosotros hemos pedido mano dura, básicamente. Creo que la mayor manera de combatir esto es con mano dura y obviamente viendo una policía nacional, un Ministerio de Comercio, estas brigadas que se están haciendo que han sido muy importantes, esas visitas que se están haciendo, se han cerrado más de 1.500 establecimientos de hospedaje en este último año, en estas visitas, y obviamente estamos por partes y estamos esperando para ir a buscar estos prestadores que están en la calle, que no tienen ninguna garantía al consumidor y ahí es donde también le hemos hecho un llamado a la superintendencia porque la superintendencia siempre habla de la protección al consumidor y creo que la mayor protección al consumidor que hoy en día tiene nuestro país es precisamente combatir esta ilegalidad que es donde efectivamente hace mucho ruido, hace mucho daño al sector y todas esas noticias que salen de vez en cuando de colegios que se quedan sin poder viajar o de los abuelitos que ahorraron toda la vida y no pudieron hacerlo, pues básicamente es por estas agencias piratas, estas agencias que no están reglamentadas y que ahí la superintendencia puede y tiene que jugar un papel muy importante. Vamos a hablar un poco de los perfiles de viajeros que tienen los colombianos. Vivian Mariño, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Precisamente cuáles son los perfiles de viajeros y del turista colombiano? Bueno, pues a ver, el perfil del viajero hoy en día ha cambiado muchísimo. Antes el perfil del viajero llegaba y buscaba un paquete que nosotros llamábamos de pronto rígido y que ya estaba estipulado por las agencias de viajes. Hoy en día las agencias de viajes tienen el Dynamic Package, que es el paquete dinámico, que es donde se hace al tailor-made, o sea, al uso de la persona. Entonces, ha cambiado muchísimo porque a través de todos estos años el pasajero ya no quiere algo estático, sino que quiere modificar su vuelo o quiere ir a tal sitio, quiere recorrer la zona. Hoy el perfil del viajero también se basa muchísimo en experiencias. Entonces, hemos hablado todo este tiempo de los millennials, como tú. Estamos hablando de los millennials que son efectivamente estos muchachos, como casi la mayoría de ustedes, de los 20 a los 35 años, que no están conformes con nada, sino que quieren todos los días algo nuevo, que les genere vivencias, que les genere algo que de verdad les deje una foto, porque hoy lo más importante es tener tu Facebook, tu Instagram, tu Snapchat, tenerlo lleno de vivencias. Y pues eso es lo que hoy en día las agencias de viajes nos estamos dedicando, a ese tipo, a ese perfil de viajero, porque claramente ese nicho de mercado, de población, es el mercado que está directamente en Internet. Y ese es el nicho de mercado donde dice, yo ya no voy a una agencia de viajes. Y ese es el nicho del mercado donde hoy en día las agencias de viajes nos estamos enfocando para decirle, hey, tú sí vas a ir a una agencia de viajes, tú vas a una agencia de viajes virtual o vas a una agencia de viajes presencial y nosotros vamos a ofrecerte eso que tú tanto necesitas en este momento y en este día cambiante. Ya, para terminar, Melissa Echeverry, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los destinos locales y los destinos del exterior que más visitan los colombianos? Mira, los destinos nacionales siguen siendo San Andrés, Cartagena, Santa Marta, son los destinos nacionales por excelencia de los colombianos. Nosotros, el destino de sol y playa sigue siendo el destino número uno de los colombianos y también es el destino de los extranjeros a nuestro país, el destino de sol y playa. Hacia afuera, pues nosotros viajamos a Estados Unidos, que es nuestro país número uno en visitas. Nosotros decimos que el efecto Mickey Mouse es supremamente grande y cada vez crece más, tiene un crecimiento muy, muy importante a pesar del dólar, a pesar del costo, a pesar de los cambios, sigue siendo el número uno. Viajamos mucho a Panamá, en tercer lugar está España, como lo mencionaba anteriormente. Tenemos Ecuador, obviamente nuestros países vecinos también son bien importantes porque son países fronterizos que nos da la posibilidad de pasar fácilmente de un lugar a otro. Y los destinos de playa también del Caribe, o sea, República Dominicana, el mismo Cancún, siendo México el segundo país de los colombianos, el tercer país de los colombianos por excelencia. Cancún es un destino de sol y playa muy apetecido por los colombianos y es el más solicitado, digamos, en las agencias de viajes cuando se habla de destinos del Caribe y de sol y playa. Muchísimas gracias a Paula Cortés, la presidenta de Nato, por habernos acompañado en este Insight, a los que nos siguieron por Twitter y por la página de Internet, también muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.